Una cría de beta lo que parece Lo que me sorprende es lo rápido Mi gente, huele demasiado bacano Miren como hace como tu 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 Seguramente no sabes que es una pipa Así que aprendamos con Alejandro Márquez Comúnmente se hace con papel chino o seda En la parte de arriba no tiene que tener nada de funda Para que se desarrolle mejor en un combate Y otra cosa El pico de arriba entre más pequeño sea Más cola se le pone Y entre más grande sea el pico Menos cola se le pone Así que hemos aprendido como hacer una pipa Con Alejandro Márquez Alta gama Moisés haz un canapé por favor Saludos bro Lampara en Chichihuac Hola que tal amigos de youtube como están Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy gente Vamos a volar la pipa La pipa Miren la cara La pipa que hicimos La pipa que hicimos en el ultimo video Vamos a hacerle los frenillos Vamos a ponerle la cola Que no es una cola normal Como la cola que le ponemos a los chichigos Esta cola tenemos que hacerla Así que hoy les voy a enseñar a como hacer la cola de la pipa Que tal vez se hace con funda y un poquito de hilo Como se hacen los frenillos Y a ver si vuela así de fácil Espero que les guste mucho este video No olviden comentar ahí abajo Darle a like Y compartirlo con sus amigos Así que vamos a ver que tal nos queda esto Y vamos a darle Bien gente Para hacer esta pipa Para hacer la cola de la pipa Vamos a utilizar una funda negra La cual vamos a ripiar Como si fuera el gamoserrisito Para ponerle al hilo Que le vamos a poner la cola Primero vamos a hacer la cola Porque es un poquito mas dificil de hacer Así que por eso voy a hacer primero la cola Así que yo espero que ustedes aprendan a hacerla Que es super facil Y nada vamos a darle Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de esta forma Es como muchos ripios Muchos pipitos Que se le agrega al hilo Vamos a sacar un pedazo de hilo De mano de ese lado Algo así En este largo va a ser la cola Porque esa cola no es igual que la cola normal De hecho ya sabemos Hay que amarrarle aquí Que es más real de aquí Yo creo así No sé por qué va a ser así Pero Es algo así O sea hay que cortar Para que sean 50 flequitos así Y poner esto de abajo Así que vamos a ver que pasa Bien Quiero Trem Música 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 Es un hilo con pedacitos de punta amarrada Así que es super fácil, no tienen que poner cola en otro lado que lo vaya a volver loco Sino que todos lo pueden hacer como pecha o pensaje Y lo miren para acá, miren para acá Ya tenemos la cola esta Ahora vamos a enseñar como hacer lo primero Esto es fácil, esto es muy fácil Amarramos acá arriba normal Solamente hay que amarrar en dos lugares Amarramos acá en la punta Y le hacemos esto Ven Hacemos esto Nos fijamos que no pase de ahí, miren Se quede ahí Se quede ahí No pase de ahí Ven Aquí va lo primero ¿Ven? Ahora bien, en otro lugar donde tenemos que amarrar es en el de abajo En el palo del medio de abajo Aquí en este cruce de abajo Ahí amarramos Lo hacemos como yo aquí Lo cruzamos por ahí Vamos a ver Entramos Vamos ahí ¿Ven donde amarramos? Amarramos en el medio, ahí Ahora bien Nos fijamos que no pase de ahí Que no pase de ahí Para que ya no se vaya a agarrar por ahí Vaya su disparate Entonces Ahí como tenemos todo Le hacemos esto Miren Fíjense en esto que voy a hacer Miren 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 bien Miren lo que voy a hacer Miren Miren Es como un nudo con todo Como si fuera que vamos a hacer los tornillos normal Pero Yo lo hago así Hay otros que le dan la vuelta Que parte en el hilo Y que lo cruzan 50 veces Yo no Yo solamente lo paso Y ya Entonces nos quedaría algo así Miren 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 Ay Dios mío Yo espero que esto vuelva épico 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 No No Ay 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 Ahí está Ahí está Entonces Ahora tomamos la cola Miren La cola sencilla Hicimos Y la amarramos de la parte de abajo Normal Todo muy normal Estamos bien Porque esa es la cola No queremos que se vaya saliendo en el aire Estamos bien Ahí está Un poquito más de vuelta Ahí está Ahí está Ahí está la cola Y Vamos a subirla A ver qué tal Vamos a subirla A ver qué tal Oh my God Oh my God Así que Ya tenemos nuestra pipa terminada Vamos a subirla a ver qué tal Bueno gente Ya ha llegado la ola de volar nuestra pipa Así que vamos a subirla a ver qué tal No manche Ay qué rápido se vuela No manche No manche Pero miren qué rápido se vuela Yo no tuve que hacerle nada Acá La voy a hacer otra vez La voy a hacer otra vez La voy a hacer otra vez Para ponerla a ver si la pongo a que no haga tanto artura A ver qué pasa Ok Ahí sí Le quito un poquito más de fuerza No manche No manche Lo que me sorprende es lo rápido que te vuela gente Te vuela muy pero muy rápido Que épico Qué épico Qué épico Qué rápido se vuela Esto es rápido se vuela y se siente heavy, se siente heavy, mírenla por allá por donde está, mírenla por allá, ya hicimos nuestra pipa y miren qué épica se ve, y lo rápido que se vuela, eso me sorprende, o sea se vuela muy pero muy rápido, va cayendo, va cayendo, va cayendo, se pone nada más lejos, ay 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 que no se mantiene en el aire, que no se mantiene wey, gente me sorprende que se vuela muy rápido, ahí está, 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 ok hay que hacerle así para que él se mantenga como volando, ven así, que se mantenga como con el pan y que vamos a soltarle más hilo, a ver hasta dónde la podemos llegar, y que se mantenga volando, vamos a ver, yo le estoy soltando hilo y le estoy soltando hilo, ay que cae, que cae, ay, 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 casi me llevo a las camas, que épico, o sea, vuela tan rápido mi gente, que yo digo, mientina, parece que vuela tan más que una chichigua, porque miren lo rápido que subió, y yo no tuve que hacerle muchas cosas, le damos a soltar más hilo, le damos a soltar más hilo, a ver hasta dónde la podemos llevar, dios, que duro, que duro, que duro, creo que lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, que miren lo rápido que se ha volado, mírenlo a ella, mírenlo a ella, ay, 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 que se va, mírenlo a ella, y tiene una fuerza bacana, una fuerza bacana, mirenla a ella dónde está, vuela demasiado bacano eso mi gente, demasiado bacano, miren con estas dos varitas negras, lo que parece es como una cría de beta, lo que parece, y con esa cola que yo le hice tan épica, y subiendo que va, y alta que se va, si, que le damos a soltar más hilo, a ver hasta dónde la podemos llevar, le damos a soltar más hilo, a ver hasta dónde la podemos llevar, está lejito ya, ya hay porque la cámara está en zoom y todo, pero está un poco lejos wey, mírenlo a ella, mírenlo a ella, mírenlo a ella, gente, y tiene una fuerza, para el tamaño que tiene, tiene una fuerza increíble, y bueno mi gente, ha sido todo, ¿no?, por este vídeo, mírenlo por allá, por donde está, dios, la pipa vuela de pinga, mi gente, vuela demasiado bacano, miren como hace, como tú, 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 yo creo que vuela más rápido y mejor que un zumbador, jajaja, claro, porque yo he hecho el zumbador ya unas dos o dos veces, y las dos veces que lo he hecho han volado, pero no han sonado que lo que queremos, además el zumbador se pandella cuando lo hacemos, pero en cambio de la pipa, es la primera que hago y miren lo alto que vuela y lo fácil que se voló, y la cola es algo súper sencillo, mi gente, así que no olviden que si les gustó este vídeo no olviden comentar ahí abajo, suscribirse, darle a like y díganme ustedes ahí cuánto le dan al vuelo de la pipa del 1 al 10, yo le doy un 10 de 10, yo quiero saber cuánto ustedes le dan, y miren que no se va de lado ni nada, épico, épico de verdad, así que nada mi gente, ha sido todo, nos vemos en un próximo vídeo y venga, chao.